Oye, pongámonos en modo serio Nos ponemos en modo serio Ah, aló, aló, Saiko, ¿me escucha? Estamos haciendo... Hola, hola, sí, ¿me escucha? Perfecto Sí Estábamos... ¡Ahí eso! ¿Cómo estás, Saiko? ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? El chat te estaba esperando, te estaba llamando hace rato, ¿eh? Ahí estaban preguntando mucho por ti Sí, sí, es que estaban en stream Sí, bueno Hace poquito, entonces les dije que vinieran para acá Buenísimo, buenísimo Tienen un delay de 10 minutos para hablar Así que por eso aún no empiezan a hablar barbaridades Ah, perfecto, maravilloso Oye, eso me manía la barbaridad No hay problema, no hay problema ¿Ah, sí? No, no le decían cuerda Mira, ahí explotó el chat, ahí están todos explotando No, la gente, el que nada Es terrible Hoy en Saiko, ¿cómo estás? En primer lugar, decirte que muchas gracias Gracias por darte el tiempo de esta entrevista Y por supuesto, preguntarte, ¿cómo estás tú? No, muchas gracias, muchas gracias Estoy bien, estoy fino, estoy fino Muchas, muchas gracias por invitarme Te ves finolín Agradecí, agradecí Sí Bueno, cuéntanos un poquito del proyecto que se anunció así recién, hace muy poquito Y estamos todos impactados Cuéntanos un poquito acerca de ello ¿Qué se viene? Se viene animación de armados Animación, no anime Porque hay gente, ah, quiero aclarar esto de partida Claro Hay gente que piensa, no, lo serializaron en Japón Y va a salir un anime japonés Perfecto No, no, no es para tanto Algunos noticieros lo ponen así Es como, no es así Es realmente un grupo índico, es decirse Un grupo independiente de animadores Que se juntaron Que hace tiempo que andaban buscando animadores Y armaron su grupito Y decidieron tomar este proyecto de animar Pero son principiantes Es su primer trabajo Algunos tienen un poquito más de experiencia Pero es un grupo de personas de hartas nacionalidades Son algunos chilenos Hay argentinos, hay mexicanos Hay de varios lados Entonces en un grupo de Discord se juntan Y han avanzado que le han hecho muchas cosas así muy bacanes Así que ahora al fin sacaron ese primer trailer Y va a salir La idea es animar el one shot Lo que es el one shot armados La idea es sacarlo Así que eso Eso es en resumen Oye, cuéntanos un poquito O sea, mira Para la gente que quizás no te conoce La gente dice también Cuéntale un poquito De qué se va a tratar esta serie Es un guancho O del manga en realidad El manga realmente Por lo que estoy hablando con los cabros Lo van a dividir en dos partes O sea, probablemente saquen La parte 1 del guancho Y después la parte 2 Van a dividirlo en dos Van a ser como dos capítulos Pero por eso Que quede claro que es solamente Ese guancho de ese manga El manga armados Que se puede leer en internet Para los que no saben Buscan armados manga y se lee La idea es animar ese guancho O sea, ese es realmente el proyecto Y quizás hacer algún opening También tenían pensado Opening ending Pero claro, es un trabajo tan grande Tanto tiempo de animación Que tampoco podría dar copa una serie Por ahora Por ahora Pero bueno, el proyecto es solamente Esa historia cortita que tengo Oye, tú te imaginabas Llegar a este punto En donde ya tu cómic Que llegó a ganar el premio Tezuka Hace unos años atrás Que fue ese ahora Animado de esta manera ¿Qué te parece eso? ¿Emocionante? No, es genial Es genial Igual está bien metido Metido en el proyecto Ahora último me salió un poco Entonces igual me sorprendió El tráiler ese teaser Que mostraron Yo no lo había visto O sea, fue de sorpresa para mí también Y fue muy bonito O sea, ver tu trabajo ahí Moviéndose Es maravilloso Pero igual estaba de hace tiempo Yo viendo algunos avances Algunas cosas que subían Entonces Yo ya lo sabía Pero sí, verlo así Es muy bonito Yo le agradezco mucho A los cabros Que le ponen Le ponen harto talento Puro amor al arte Así que le agradezco Maff Studios se llaman Maff Studios Sí Se llaman Los Panitas Y bueno A que le den apoyo Ahí tienen su canal de YouTube Su Instagram Sí, eso es verdad Eso es verdad Oye, cuéntanos un poquito Aquí la gente estaba preguntando ¿Cuánto tiempo demora animar? El chat está preguntando esto Yo creo que animar debe ser En cuanto a todo lo que tiene que ver Con ilustración Que hay ilustración Hacer cómica Hacer manga Animar es lo que más cuesta O sea, yo también he hecho animación He hecho alguna escenita Y es demasiado tiempo O sea, tú puedes estar días así Una semana Para hacer cinco segundos de animación Depende igual Si la animación es muy movida O si es más quieta Pero es algo que toma mucho, mucho tiempo Sobre todo hacer todo Pues boceto, línea, color Entonces la idea es que este grupo Se divide un poco los trabajos Uno hace el boceto El otro hace la línea Entonces así Se agiliza más Pero demora mucho, mucho, mucho Entonces No va a salir muy pronto yo creo No va a salir tan pronto Pero va a salir Va a salir y vamos a ir subiendo adelantos Va lento pero seguro Yo creo, ¿no? Lento pero seguro Sí, importante Oye, otra cosita Que también nos llama la atención ¿Cuál fue el motivo O la motivación Que te dio para realizar armados? Armados en general Bueno, armados ya Ya fue hace como cuatro años ¿No? Hace cuánto Hace mucho Hace cuatro años Bueno, es una historia que yo siempre tuve Lo tuve desde chiquitito Esa historia de los personajes Que peleaban con armas Armas extrañas Y vi este concurso que había De la misma shonen Con mangaka así reconocido Y dije, nada Tengo que participar Y busqué así Dije, esta historia me gusta Y es como bien shonen La verdad Y no soy tanto de shonen en general Me gusta Pero Es que realmente Hubo un tiempo En el que estuve probando muchas cosas Así como En realidad Me gusta mucho El género acción Pero no mucho el género shonen En cuanto a En cuanto a ser lo típico Sino que me gusta hacer cosas Un poquito Un poquito distinta Darle un poquito la vuelta Dije, lo más shonen que tengo Es esto de armados Entonces lo pesqué así Ese manga viejo que tenía Y lo re hice Lo remastericé Pero nunca pensé O sea, yo lo hice Porque ya quiero hacerlo Por participar Pero no iba con mucha fe La verdad Así que ahí salió Salió armados Y no Me cambió todo Me cambió toda la vida Yo pensé que iba a trabajar En el McDonald's Y voy dibujando Ahora Parecido Uno nunca se espera De este tipo de cosas Yo también Le contaba el chat Que estoy enseñando historias Y estoy aquí animando programas Así que no Nada que ver Tienes la opción Ahí preparada Igual Sí, eso es cierto Eso es cierto Oye, cuéntanos un poquito Acerca del premio Que ganaste con este gómic Porque quizás hay gente Que no sabe Qué es el premio Tezuka Cuéntanos un poquito De qué se trata esto Que ganaste hace ya Unos años atrás Los premios Tezuka Se hacen cada año En Japón Y esta vez lo hicieron Por primera vez Para todo el mundo Pero era Antes solo para Japón Pero era como un premio Muy prestigioso En el que han salido Muchas series Como que muchos mangakas Si ganan ese premio Como que normalmente Sacan una serie Pero claro Hay que ser japonés Uno no es japonés Entonces Si yo estuviera allá Claro Lo más lógico sería Irme para allá Ir a probar suerte Ir a ver las editoriales Claro Sería lo más cercano Pero por acá es difícil Sí Pero es la primera vez Para el número 100 Que sacaron algo así Como para todo el mundo Así en harto idioma Bueno Casi todos los idiomas Más conocidos Claro Y sacaron este concurso Y no lo han vuelto a sacar O sea A mí me gustaría Yo siento que ahí Se motivaría harto la gente Si vuelven a hacer uno Pero no Desde ahí que no hacen Ni uno O sea que se podría decir Y uno así mundial El último Pero te suca Sí El único El único que han hecho Pero ahora están haciendo más O sea realmente Se están enfocando En el público Que habla español Así que la página Medivan.com Slash mpc Así se llama Para los que quieran Hacen concurso Todos los meses Y es como un concurso mensual No son tan Así tan brígidos Pero son concursos Que te sirven caleta Si es que ganás Y todo Entonces también Se siguen enfocando No había otro de esos Pero Pero ojalá Ojalá en un futuro Vuelva a haber un premio así Siento que se van a motivar Harto la gente Pero Oye Y al ganar este premio ¿Qué beneficios tuviste? Por ejemplo Yo sé que lo publicaron En la Weekly Chonen Digital ¿No? Sí Sí Exactamente Lo iban a ver Los premios eran La publicación El viaje a Japón Y Y Platita Y las moneditas Y claro El viaje a Japón Fue justo en COVID Entonces Al principio del COVID Por ahí o no O al final No sé Entonces se canceló Que no se pudo Se 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 Aplazó ¿Cómo es la palabra Que estoy buscando? Ah claro Se aplazó Pero La cosa es que No Pero sí me invitaron O sea Como tres años después Tres años después Me invitaron Y me dijeron Ya Ahora sí Y el problema es que Solo existe la posibilidad De ir solo Y yo soy miedoso Y cobarde Miedoso, cobarde Y mediocre Entonces no Pero realmente Ir solo A Japón Es que en ese aspecto No me puedo defender Porque Ir solo a Japón Así Sin que nadie te acompañe Como que No es que vaya alguien A recibir O sea Tú tienes que valerte Por ti mismo Y llegar al hotel Y ahí ya te Te pueden ver Entonces Dicen ahí Miedomic 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 Son pesados Efectivamente Si hubiera ido con alguien Y vimos la posibilidad Pero al final no se pudo Entonces Ya El premio del viaje No fue Y lo único que fue Fue el premio monetario Y el premio de publicarlo En la revista Se publicó En la versión digital De Japón Así que Eso fue solamente Un premio La gente Muchos preguntan ¿Qué pasó después? No, la verdad Solamente ese premio Me ayudó a mí A tener más reconocimiento Y poder ahora Vivir de eso Sí, totalmente O sea No cualquiera Llega a tener un premio Como el que tú tienes Es verdad Tú también puedes Así que inténtalo Sí, mira Si realmente lo quieren En tu corazón Eso es bueno Eso es bueno Sí, sí Mira El que se propone Lo logra Un consejo para la gente Lo logra Otra cosita Que estuvimos leyendo Por ahí ¿Recibiste comentarios De mangakas Conocidos por tu cómic? Sí, sí Sí, hubieron No todos comentaron Pero como Tres Tres fueron los que Los que comentaron Así El que más me sorprendió Fue el de Takejiko Inoue De Slam Dunk De Slam Dunk Claro Sí, dijo que Claro que él lo recomendó Y era el que yo más le tenía miedo O sea Eso es lo que me sorprende Cuando yo vi el jurado Dije Ya a este A Jorikoshi Quizás le puede gustar Lo que hago Porque mi trabajo Era súper descuidado Bueno, sigue siéndolo Pero antes era más todavía Yo nunca pensé En ganar ni nada Entonces lo dibujé Súper a la rabia Los fondos tan rayados Así está como Muy suelto Y Inoue Algo que Como que dibujai en clase Dijo Como algo que estaría Dibujando en clase Y efectivamente El ojo que tiene Porque ese manga Yo dibujé Mucho en clase O sea En clase dibujaba La idea Mientras tal profe Entonces Que haya comentado Eso es como Efectivamente Por eso Por eso me ha mal No hagan eso No hagan eso Que le puede ir mal En clase Pero Pasaba raspando Entonces Sí Valoraban Ah y el tema Del humor También Como que realmente Le hacía gracia A los chistes Y eso también Me sorprendió Y el humor Del de Inoue Me gusta Siento que es de los mejores Que hay Cuanto humor En general Como que también Le gustó ese aspecto Así que De haber sido tremendo Ser elogiado por él Oye Y Mangakas Que tú admires Que te gusta el estilo O en el que te inspiraste Para hacer Armados Me gusta mucho El One El original One El que dibuja así feo Ya Ese yo creo Que el que más me motivó Porque Yo antes decía No sé acaso Realmente podría ser Mangaka Porque veía los mangakas Que detallaban todo Y que claro Tenían cinco ayudantes También Y yo hacerlo solo Como que eso Como que te tira un poco Para abajo Es como Realmente podría hacer algo así Pero después Cuando uno ve artistas Como el One Que es el original De One Punch Man Que dibujaba la rápida Entonces Realmente Con tener una buena idea Basta Y no tenéis que tener El mejor nivel de dibujo Ni el de detalle Entonces siento que fue El que más me motivó Así como Ya voy a hacerlo Voy a aplicarle Un poquito más en serio Y Y eso Y yo creo Que el de Naruto También Que soy muy fan de Naruto Así que También Pero varios por ahí ¿Y el de Shang Tsung Man? ¿Más actuales? Sí El de Shang Tsung Man Yo creo Creo que fue el que más me enseñó A narrativa Creo que es muy importante Porque antes uno Como que lee manga nomás Y ve las peleas Y es como el dibujo Y todo Pero el de Shang Tsung Man Como que me enseñó A narrativa Así como ya Este loco Piensa mucho Cuando uno da vuelta A la página Y sorprenderte Y dejarte así Como para adentro Entonces siento que fue El que más me enseñó A narrar en general De Shang Tsung Man Lo doy a respeto Así ¿Quién es el? Ese me lo regalaron El estago De mi manga Antagonista Antagonista es una obra Que tengo Ya tiene Cinco tomos Que he sacado Así que Si lo quiere MangaLine.cl Eso, eso Puedo hacer publicidad Es mi otra obra Yo Sí Sí Ponga la ahí Claro Armado es un guancho Nomás De 52 páginas Y antagonista En mi serie Con la que trabajo Todos los días Y sacamos los tomos Ay que vaca Y eso Creo que tenía como Tres capítulos De antagonista Y después hice armados Para el concurso Pausé antagonista Y dije ya tengo que participar En este concurso Claro Hice armados Y después continúa Antagonista Pues para adelante Y ahora ya lleva Casi 50 capítulos Oh Increíble ¿Y de qué trata Antagonista? ¿De qué trata? Antagonista Viene siendo como Como la idea Básica Es como darle un poquito La vuelta al chon El típico Que a mi me gusta El chon En general Pero dije Vamos a darle la vuelta Y vamos a hacer Que el protagonista Sea el malo O el villano De la serie Claro Se llama antagonista Y tiene todo Como los clichés De los chonen En general Como que Pesco muchos clichés Sobre todo Naruto Que es lo que más me gusta Ajá Y están ahí puesto Pero es una historia Vista desde la perspectiva Del villano Así de este malo Está la perspectiva Del bueno Pero del bueno Como que no se centra Mucho Lo deja como de fondo Y nos centramos Full en el malo Que es el protagonista Pero que se llama antagonista Es un enredo Pero bueno Es un manga de acción Es de pelea Pelea Poder y todo Pero el malo El malo El protagonista Sí, me gusta Eso es ¿Tienes estomos físicos? ¿Tienes estomos físicos? ¿Tienes estomos físicos? Sí, sí De todos Sacamos una compilación De one shot Como armadora Tan cortito Sacamos como una compilación De muchos guanchos Y entre esos están Armados Y los antagonistas Aquí hemos sacado Sin cotón Chuda, los tengo detrás ¿Lo puedo ver? Ya Dale nomás Dale nomás No me miren Ya No me lo miren No me lo miren No me lo miren Oye, el chat vaya dejando preguntitas ahí por mientras El villano vegano épico ¿Qué? Ya, pero el chat Tranquilícete Que el chat quedó loco contigo El chat ha quedado loco contigo Perdón, perdón Me arrepentí apenas le hice Me arrepentí Bueno, traje el tomito uno más Para que traerlo todo Antagonista Tomito uno Y la compilación de one shot Que ahí está Ahí está armados Ahí trae muchos one shot Que he hecho durante mi vida Así que si los quieres Esta es la versión que salió en Chile Han salido en otros países también ¿En dónde se compró? Pero bueno Este es MangaLine En Chile MangaLine MangaLine.cl Lo puede pedir Hacemos siempre eventos y cosas Así que están en hartas tiendas Así que Esta es mi obra Esta es mi obra actual Y aquí hay una compilación De muchas cosas que he hecho Durante mi vida Muchos cómics Incluso a los que hice Cuando chiquititos Que están por aquí Y luego más nuevos Así que Está todo Está todo ahí Ahí en el video Te se lo dejo en el chat En la página Para toda la gente Que quiera ir a comprar El físico Por supuesto Hágalo Ahí está Hágalo nomás Muchas gracias Se agradece mucho mucho El apoyo Pero lo puede leer gratis Lo puede leer gratis En internet Busca antagonista manga O armado Lo lee Al final la gente Que compra manga Es porque le gusta Tenerlo en físico Pero bueno Como quiera Como quiera Está gratis Sí Oye Soy cómic Otra pregunta ¿Qué planes tienes Para el futuro? Para el futuro Sí Yo creo que Es muy importante Hacer one shot En general Que one shot Vi uno que en el chat Preguntaba que era un one shot One shot es una historia Que empieza y termina Es como decir Un cortometraje Es una historia Como armado Que tiene un principio Y un final Y eso es nada Entonces creo que Es muy importante Hacer one shot Porque claro Los que siguen La serie antagonista Son como los más Los más fans Que siguen tu serie Pero es muy importante Ir haciendo one shot Así es Políticamente Para atraer Nuevo público También Porque claro El que quiera leer Antagonista Ahora tiene que leer Todos los capítulos Y quizá alguien Le da flojera Entonces Estoy haciendo one shot Dice uno que se llama Personaje Que ganó un premio También Otro que se llama Bueno Otro que estoy Concursando en este momento Que ahí vamos a ver Vamos a ver Yo soy de poca fe Así que Uno tiene que pensar Que va a perder Siempre en la vida Tu mentalidad es Voy a perder Voy a perder Pero tenés que ponerle bueno Sí Entonces Hay uno que también Que hice hace poco Que lo subí Entonces como que mi plan ahora Es continuar antagonista Y entre medio Ir participando en concursos Que es lo que le recomiendo A la gente también Porque Si hay un concurso Por ahí Si sale algo Que participe Que pruebe suerte Y que vaya mejorando Y que vaya mejorando Por sí mismo Y recomiendo mucho más Hacer one shot Porque los one shot Trabajan por separado Entonces no dependís Del primero que hiciste Entonces Hacer one shot Sí Ese es mi plan Y participar en concursos Sí Eso es súper importante Participar y no rendirse Otra cosa que pregunta Si el manga se lee como revista normal O como manga oriental Se lee al revés Se lee en modo espejo Exactamente Eso Se lee para el otro lado Si ven aquí Está Está bonita Y está para allá O sea acá solo tiene en modo espejo ¿Cómo se está viendo? Ah no se está viendo derecho Está bien Se ve bien Es hacia allá Y esta es la parte de atrás Buenísimo Entonces si se lee en modo manga Lo hice así porque Como el público Al que yo Al que yo Quiero atraer Es al Es al que le gustan los mangas Pues en general La gente que lee manga No suele leer cómic Al otaku Exactamente Al otaku Ese es mi público Terrible otaku Yo no soy otaku Aquí del chat Hay alto otaku Nuestro público otaku Así que Hay alto otaku Me dicen que soy otaku Yo no soy otaku No Entonces Por lo mismo Si parezco otaku Tú te bañas entonces No eres otaku No No Pero un poquito así Un poquito así Me gustan estas cosas Así que bueno Para que ocultarlo Para que ocultarlo Pero si se lee al revés Porque Para la gente que está acostumbrada Mejor darle algo Que sea más familiar Porque hacerle Leerlo para el otro lado Uno se confunde Sí Eso es verdad Te lees para el otro lado Oye El chat dice que has visto miles de anime Que estás mintiendo Sí pero eso es porque hago un reto En stream En el que vemos anime random Nos sale cualquier anime Lo vemos y lo juzgamos así Como críticos Y hemos encontrado joyitas Pero la mayoría son muy malos Pero se encuentran joyitas Es por una actividad muy entretenida El anime más random Sí No es baneable Pero si hay unas cosas muy fanservice Que ya rozan Así como que están en el borde De lo baneable Como que lo veo con miedo Pero si hemos encontrado cosas terribles No es baneable Oye Aquí el chat está tirando algunas cuestiones Y se volvió loco No, no, no No los pesquea todo Porque yo les dije Ustedes van a ir al stream De allá A vergonzarme Eso van a hacer Así que de bien la pregunta Porque quizás que pregunte No hay ni una pregunta en serio No, no hay ninguna en serio Preguntemos algo más en serio Tres animes que recomiendes Uh, es que como te digo No soy muy Ah, pero mira ¿Puedo recomendar de los random Que hemos visto? Sí, eso Tengo una lista Mira, de los random A ver, ¿cuál recomendarías? Ya, recomiendo Ah, ya Hay uno muy bueno Que es una joya Que yo creo que nadie conoce Y lo vimos en el random Muy antiguo Se llama Full Metal Fumofu No Si, Full Metal Full Metal Panic Full Metal Panic Fumofu Así no Fummetal Alchemy Fumofu, ¿lo cachai? Sí Sí, sí lo cacho Es buenísimo Es muy bueno Es muy bueno Pero es la versión Fumofu Es muy chistosa, ¿verdad? Muy entretenido Muy entretenido Perfecto ¿Qué más? ¿Cuál otro recomiendo? Recomiendo School Days Es que Sabéis que yo nunca vi School Days Nunca La conocía nomás La habían escuchado Pero lo vi en un random Y nos quedamos pegados Y la vimos toda Y fue una experiencia terrible Fue una experiencia terrible Pero fue como Un sufrimiento agradable Como que lo vimos Y sufrimos Yo nunca lo había visto Como que No, terrible Terrible ¿Cuál más recomiendo? Recomiendo Sum 100 Me gustó mucho Sum 100 Que no la he cachado De las nuevas Porque para qué No recuendan las clásicas Sí, al tío tercer le gusta eso Sum 100 Y ¿Cómo se llama el Berser que vimos? Vimos una de Berser Porque se le critica mucho a Berser De que no tiene ni una adaptación buena Pero hay una Que pulieron mucho Que la sacaron en formato capítulo Después La pulieron caleta Y es muy muy buena Se llama Edition Memorial Edition Creo Berser Memorial Edition Hay una adaptación buena Tiene un poco de 3D Que por eso le jode un poco a la gente Pero de verdad que es buena Memorial Edition Es así Ahí están El chalo está creyendo Muy muy buena De verdad La versión nueva que sacaron La disfrutamos caleta Y eso me hizo fan de Berser Después me fui al manga Y ya soy fan Solo por esa adaptación Así que La recomiendo La recomiendo Sí, eso sí Y esas Esas podría ser Tengo hartas Pero yo creo que esas Vamos a dejarla Son las más tranquilos Contrastan harto entre ellas Son las más violas Las más violas Sí, no Aquí el chat se volvió loco De hecho El tío te se tuvo Que bañar Todos los comentarios Porque Hasta palabra realmente Está bien, tío te se No, perdón Vanel, no Vanel Si comentan algo Vanel No, está bien Está bien Pido perdón Dicen Ahora bien Perdón Lo que les va a pasar Compórtense Mataron uno Al lado mío Y ese Llegaron unos balazos Por ahí Andan matándolo a todos Quizá donde anda Oh no Tremendo Oye Compártelo O comenta Tus redes sociales Para la gente De nuestro chat Por supuesto Para que te vaya a seguir También También aprovecha De promocionar Tu canal De Twitch Todo eso Aprovecha Aprovecha Vale Psycomic en todos lados Psycomic con K Y C Y C al final Psycomic Psycomic Art En Twitch En Youtube Psycomic En Instagram Psycomic Ahí subo cositas Siempre estoy avisando cosillas Y también sigan A los cabros De Maffe Studios Que como bueno Fue por eso La noticia de ahora Maffe Studios En Youtube Y Maffe Studios En Instagram Que son los que están Encargados de hacer La animación Que son unos grandes Son unos grandes Así que Vaya a darle apoyo También que también Nos sorprendimos mucho Y ellos también Que haya tenido Tanto repercusión En el trailer No tenían mucha fe Y tuvo harta repercusión Salían harta noticia Están re motivados Están muy felices Yo hablé con ellos Están re motivados Así que vayan a darle amor Nomás que los cabros Le ponen muy bueno Más estudios Oye el fin de salió Harta repercusión Harta noticia Ahí de Del estudio ¿Cómo te tomaste eso El fin de semana Así No yo tampoco Me lo esperé Sí que así como Oh que bacán Pero el único problema Es que claro Hay gente que quizás Lo entiende mal Así como que no Se serializó Va a salir así Live action Van a salir dos películas Uy el doblaje El doblaje ¿Quién se encarga del doblaje? Ah el doblaje Sí También muy bueno Los cabros Hay gente que también Son principiantes Y hacen un doblaje Muy bueno Muy bueno Hay hartos que están Que postularon Porque hicieron postulación Y claro Eligieron los más bacanes Buenísimo De verdad Es un doblaje profesional Así que también Uno grande Todos Todos los que están ahí Sí Oye el chat pregunta ¿Te gustaría animar También antagonista? Sí de hecho He hecho varias animaciones Algunas sí La he subido a YouTube He hecho alguna Poquita animación Estoy haciendo una hora Pero es muy difícil O sea Estar horas animando Para hacer un segundo Claro Es re difícil Pero sí Me gusta hacer animación En general Estoy pensando Alguna vez en mi vida No sé Animar mucho mucho Y lograr sacar Un capítulo de antagonista Sería cuatro Sí Pero está difícil Es difícil Porque animar es muy complicado Pero sí Me gustaría Y hago animación En general Tienes que tener Un equipo grande De hecho probablemente Haga alguna escenita De armados también Si me pasa Eso Pero es difícil Es difícil He hecho alguna Sí Oye Entonces ahí apenas Lo que necesites Tú nos escribes Nosotros hacemos notitas Por internet Por nuestras redes sociales Promocionamos Todo lo que quieras Nosotros apoyamos Buena vale Muchas gracias Eso de verdad Que nos sirve mucho Un poquito de repercusión Entre otros Que la gente sepa Es que soy otakuya Está bien No oye Acá nosotros escribimos Esta noticia Aquí en la mañana Como al mediodía Lo subió el tío Más o menos Y te contactaron Al tío Entonces fue como Full motivado Acá el equipo Vale sí Dale Hoy día va Y yo ya Está bien Nosotros estamos Como hola ¿Quieres hablar con nosotros? No yo voy A mí díganme nomás Yo estuve en un Etcétera Pero creo que no fue Por Twitch Cuando recién fue Lo de armados Estuve en uno Sí Y ahí hablamos también Sí Sí, sí, yo me acuerdo Ahora, tres años después Sí Parece que sí Estaba en otra habitación Se reí Perfecto, perfecto Eso, eso Oye Te agradecemos entonces Por la buena onda Por el espacio también De poder comentar Esta gran noticia Que nos tienes Para el día de hoy Y déjale algún mensajito A la gente Para que vaya A seguir tu trabajo Esté atento A lo que se viene O a la gente Que también está partiendo En dibujar Yo creo que hay mucha gente Que está partiendo Siento que La gente que me sigue He visto muchos creadores También Porque suelo ver El trabajo que suben Ellos mismos Y de verdad Hay mucho, mucho talento Sobre todo en Chile Y en otros países También obviamente Pero yo que soy de Chile He visto harto Y de verdad Motívense nomás Aplíquenle Háganlo por amor Porque la verdad El arte No se paga muy bien Pero si lo quiere hacer Por amor Háganle nomás Aproveche la oportunidad Y aplíquenle Aplíquenle Y disfruten Eso Y muchas, muchas gracias Por invitarme Ahí atento al proyectito Vamos a estar avisando Cualquier cosita Sí Oye, el chat Está preguntando por el Chimi ¿Quién es el Chimi? El Chimi? Oh, no está aquí El Chimi Estaba recién Recién estaba aquí Era mi gatito Un gatito blanco No, no, no está aquí No, no, tiene vergüenza No le gustan las cámaras Ahí está el emote del Chimi Sí, ahí lo están mandando la gente Que pase el Chimi Sí, dice el tío Ya, oye No está aquí No está aquí Lo hubiera mostrado Sí Psycomics Te agradecemos entonces Un aplauso por supuesto Por este tremendo trabajo Que se viene por delante Tienes un futuro pero tremendo Y vamos a seguir apoyándote desde acá Desde todas nuestras redes Desde este espacio Lo que necesites Tú nos escribe Y nosotros ahí estamos Así que Vale, perfecto Se agradece mucho Ya, que estén muy bien Y mucho éxito Saluditos Nos vemos Muchas, muchas gracias